¡Sueño Norteño! Todo, todo, lo hice por ti solamente Enamorado de ti, corresponde este cariño Ya no me hagas más sufrir, he llorado como niño A ver si se la sabe Se corresponde mi amor Es para ti solamente Y ya casado es mi amor Juntos, juntos para siempre Siempre delante de Dios Yo sé de ti solamente ¡Eso es la prima! ¡Eso! ¡Eso es mi sueño! ¡No se raje! ¡Más Manitoro! ¡Bajo sexto! ¡Bajo sexto, Manitoro! Si corresponde mi amor Seré feliz para siempre Te doy todo mi querer Eres para ti solamente Eres para ti solamente Y ya casado es mi amor Juntos, juntos para siempre Siempre delante de Dios Yo sé de ti solamente Yo sé de ti solamente Y me lo siento llorar ... Y no quiero llorar esta muerta Yo sé de ti solamente Jamás voy a ver en nada Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza De ella se fue, ¿qué hay de hacer? Ya no ha de volver Bienvenido y quiero que vuelva ¡Dios mío! Es hora, si se oye como que comieron Estoy Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esta mujer sin conciencia Y esto se lo dejo a Dios ¿Verdad, Claudia? ¡Eso! Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Y no ha de volver Si ella se fue, ¿qué hay de hacer? Ya no ha de volver Y en fin ni quiero que vuelvas ¡Dios mío! No se oye, no se oye Te estoy Yo también soy hijo tuyo Y sufro De esa mujer sin conciencia Y a ver si se sabe que no está ¡Verdad, Zatanecos! ¡Verdad, Zatanecos!